Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Saman de la Suerte, yo con su sombra de fortuna. Saludos apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 6782. Para este lunes 28 de febrero, supervisar el sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Atentos, ganadores, Saman de la Suerte, su número es 4-1-8-2, verifiquemos, 4-1-8-2. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Saman de la Suerte, feliz día.